Estamos a partir del viernes a las 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche y sábado, domingo y lunes de 11 de la mañana a 10 de la noche. Horario corrido, abona una entrada de 50 pesos. Totalmente accesible. Pero por esa entrada de 50 pesos, a partir de las 9 de la noche, sábado, domingo y lunes, se sortean canastas de productos de la zona del grupo de 16 mil pesos, voucher por estarías en bolsón y órdenes de compra por mil pesos en el lugar. Sonia, háblame por favor de algunos productos que ahora estamos viendo en pantalla y que van a estar a disposición de todos, como decía recién, a muy buen precio. Sí, van a haber artesanos y productores de la zona, van a haber quesos, chocolates, miel, dulces, alfajores, artesanías en cuero, en madera, vitrofusión, platería, cosmética, condimentos, ahumados, de todo tipo. Hay mucha variedad. ¿Cuántos años hace que están viniendo permanentemente a la ciudad una vez? Nosotros somos embajadores turísticos del Bolsón. Hace 25 años que estamos en la trayectoria, el Bolsón Expone, y viajamos en toda la Patagonia y el valle medio de la Argentina. Y a Río Gallegos, más o menos, hace creo que 25 años... Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. En un momento dejamos de venir por cuatro años por temas municipales, pero ya queríamos volver y pudimos volver. La gente está muy agradecida. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Con la respuesta de la gente, con la devolución, con el interés que hay de visitarlos cada vez que pisan la ciudad. Sí, la verdad que muy contenta la gente nos recibe re bien. Le traemos un folleto, uy, qué bueno que volvieron. Y nada, muy buena. Sonia, lo charlábamos recién. Bueno, en tu caso, viene de una familia productora de miel. Va a ser uno de los productos también que van a estar en esta feria. Sí, tengo mieles, variedad, porque hay mieles batidas con jengibre, con canela, con polen, bueno, pastillas de propóleo, tinturas. Todo un precio accesible y con la posibilidad de pasar con tarjeta, con débito, crédito, en todos los puestos. No solo el mío, sino todos los puestos. Tenemos esa opción para la gente, para que no se quede con las ganas. En el caso de tu familia, Sonia, ¿hace cuánto que se dedican a este producto? Y hacer hincapié en esto, ¿no? Estos no son productos industrializados, es todo artesanal absolutamente. Todo artesanal y orgánico. Allá las plantas no se fumigan ni nada por el estilo, así que las abejas pueden trabajar tranquilas y sale un producto súper orgánico y natural. Bien, ¿y desde hace cuánto que viene esto en tu familia? ¿Cómo comenzó? En la familia, en realidad, fui yo. Así que hace cuatro años que estoy con este emprendimiento. Exacto. ¿Y cómo fue la decisión? ¿Cómo fue todo este proceso? En una cooperativa apícola y, bueno, me sumé ahí. ¿Paguno en tu caso o, bueno, en tu producción? Yo en mi caso tengo un mini emprendimiento de alfajores, cosas dulces, no sé, conducir chocolate, brownies. Hace 13 años, más o menos, estábamos con mi madre haciendo y viajando con Bolsón Espona. Antes viajábamos con otros productos porque no teníamos una fábrica, pero siempre nos hicimos algo para poder viajar. Hablabas recién de esto de ser embajadores turísticos de esta ciudad tan linda que tiene la Comarca Andina. ¿Eso también significa que la gente pueda acercarse, hacer consultas respecto a los lugares turísticos, hospedajes? Sí, va a haber un stand. O sea, en la misma entrada, al lado, va a haber un montón de folletos de turismo para que puedan ir a vacacionar a Bolsón. Y también a cualquier puesto que le preguntes, vos le podés preguntar lo que vos quieras de Bolsón, porque somos de ahí y somos el artesano o el productor del producto que tiene adelante su puesto. O sea, si vos le querés preguntar cómo lo hace, él te va a contar. Hay algunos incluso que trabajan en los mismos stands, ¿no? Aprovechan el tiempo para seguir produciendo. Sí, sí, hay muchos que están ahí acomodando. La verdad que, nada, porque muchos no llegan. O sea, es mucho laburo ser artesano o productor. Y tener una mini emprendimiento, porque somos todos de una mini emprendimiento. No es que somos una fábrica, ¿entendés? No es que hay todo industrializado. Todo se hace familiar, casi. Facundo, cervezas artesanales, como la que vemos acá, también va a haber en variedad. Sí. Es algo también característico de lo que... Sí, la cerveza artesanal es una cerveza que se hace, se llama Piltri, se hace de una vertiente que baja del Piltri, justo en la casa de la productora. Sí, tenemos cerveza negra, cerveza I, una Ipa, tenemos una Golden, una Roja y muchas variedades de dulces también. Mates artesanales, dulces de todos los gustos. Hay dos fábricas de dulces ahí que van a estar muy buenos dulces. Bueno, variedad completa. Recordemos cuándo arranca, cómo van a estar los días y horarios. Viernes, 5 de la tarde, a 10 de la noche. Y sábado, domingo y lunes, de 11 de la mañana, a 10 de la noche. Hay buffet, por si quieren comer la gente. Y bueno, hay puestos que tienen para degustar todas sus cosas. Bueno, entrada totalmente accesible, 50 pesos. Y 50 pesos, son tres caramelos más o menos. Y participás por un montón de cosas ahí que están re buenas. Tal cual, tal cual. Y siempre hacemos sorteos de yapa, cuando terminan de sortear esas tres canastas que hay, siempre hacemos una yapa más. Le arma una más, le armamos. Porque como siempre nos reciben con los brazos abiertos y siempre nos reciben muy bien. En todos los lugares. Siempre le hacemos un... Esto va a ser en un lugar donde se hace siempre, prácticamente. Sí, en la Escuela Guatemala. En el Colegio República de Guatemala. Siempre estamos ahí. Por suerte siempre nos reciben bien. Bien. Bueno, nuevamente ya para cerrar y agradecerles la presencia y la visita. Y la invitación para todos, para que se puedan acercar, puedan disfrutar. Un paseo totalmente familiar y para todos. Así que bueno, las puertas van a estar abiertas. Aclaramos, los niños menores de 12 años no pagan entrada. Así que la familia ahí puede ir. No quiero equivocarme, pero me parece que el valor es el mismo que el del año pasado y el año anterior incluso. Sí, no solemos mucho subir mucho el valor de la entrada, porque queremos que vaya la gente, ¿no? Que sea accesible. Nosotros más nos tiramos a que venga la gente a pasear de última, que van a venir y van a comprar, pero que puedan entrar, ¿entendés? Que no digan, uy no, sale 200 pesos de entrada. La entrada también es para la cooperadora de la escuela. Bien, eso es bueno clara. Así que es eso también, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos y nuevamente, ¿no? Vamos a estar seguramente acompañándolos durante el transcurso de estos días. Los vamos a visitar y vamos a seguir mostrando a nuestros vecinos qué es lo que se hace realmente desde el Bolsona. Así que gracias por venir. Bueno, también les comento que también te voy a dejar unas entradas y unas canastitas para que sortees. Vamos a sortear. Para que llame la gente. Vamos a traer varias canastitas en estos días. Por supuesto, las vamos a dejar a disposición de todos. Así que gracias por venir. Música Música Música